Academia Superior de Computación Al día con la tecnología 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 Y puedan aprender las competencias Y las habilidades que los hagan mejores profesionales Cada día y poder enfrentar las exigencias Que las diferentes empresas Y nuestra vida cotidiana Nos exigen Academia Superior de Computación Al día con la tecnología Al día con la tecnología Al día con la tecnología Al día con la tecnología